Este tipo de comentarios no ayudan mucho a la imagen que tenemos ahorita en Ciudad Juárez. Yo creo que el apoyo de la buena vecindad, de los conceptos internacionales o binacionales, tenemos unas ciudades hermanas, lo que le afecta a Juárez, afecta al paso. Tenemos compromisos económicos, comerciales, y este tipo de comentarios, al contrario, desacreditan, al contrario, debe haber comentarios también de lo bueno que tiene Juárez, no nada más de lo malo que nos tiene. Respecto, hoy se reúnen en la Ciudad de México autoridades norteamericanas con autoridades también del país. ¿Qué se puede rescatar esto? ¿Qué se espera que se den? Bueno, mira, yo creo que ya ha sido una cantidad importante de reuniones. Esperamos que realmente ya se aterricen los programas, los proyectos, las estrategias que se han dicho. Y sobre todo, lo más importante es que debe de haber apoyo binacional. Algunas autoridades han manifestado que deben de respetarse la soberanía, que también es importante, pero debe de haber una combinación entre las autoridades, Estados Unidos y México.